A ver, ¿qué dice aquí? Papá. Papá. Yo creo que es el regalo más maravilloso que te puede dar la vida, la enorme satisfacción de la responsabilidad que implica amorosamente guiar la vida de un ser que llegó a través de ti. Es un privilegio, yo tengo el gozo y la fortuna de serlo. Y te puedo decir, Jan, que el día más intenso en mi vida fue el día en que mi hija salió del vientre de su madre, la recibí, abrió sus ojos, hicimos contacto visual. Cuando me preguntan cuál ha sido tu mejor papel en términos actorales, a lo que me remito, y no porque como papá sea actor, es mi mejor papel ha sido el de ser padre. Es el más bello. Te robo el alma y si es un amor incondicional que no sabes por qué es tan instantáneo. Pero me llama la atención que, que viendo la palabra papá, de inmediato te vayas a tu paternidad. Claro. ¿Y tu padre? Mi padre, adorado. Mi padre fue, es, porque sigue siéndolo, mi principal y fundamental maestro, tutor, guía. Ya no está en este plano. Sin embargo, hace tres años que se fue, un otro maestro, amigo mío, me dijo, no te preocupes, Roberto. Él va a estar aquí, convertido en moléculas, en células, energéticamente hablando. Y es verdad, ha estado mucho más presente en su ausencia, a través de los buenos consejos que supo darme, las buenas guías, las buenas respuestas. Incluso en sus silencios me enseñó muchísimo. Entonces, mi padre está presente en cada una de mis moléculas, de mis poros. A veces lo extraño muchísimo porque cuando tengo alguna duda, digo, ay, papá, ¿dónde estás? Para podértelo preguntar. Pero basta con que me ponga en calma, respire, haga la pregunta y ahí está la respuesta de mi padre que me la da directo al corazón. Mamá, 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 mi madre, querida, adorada. Uf, es que yo soy un ser muy privilegiado, Jan, los padres que me dio la vida a través de los cuales yo nací. Mi madre es un ejemplo de vida. Mi madre, a sus 86 años, es un ser de una bondad, de una calidad humana, de un constantemente estar dispuesta a ayudar bondadosa y generosa y genuinamente a los demás, que de verdad es un ejemplo inconmesurable. Se va a nadar dos o tres veces a la semana, sigue memorizando personajes a sus 86 años, se levanta en las mañanas a levantar hojitas del jardín. Doña Evangelina Martínez, Dios la bendiga y que la guarde muchos años y con salud. Y eso es lo más bello, que a sus 86 años mantiene sus facultades, mantiene su energía, su espíritu de querer constantemente aprender, como si fuera su primero o su último día. Y eso es una gran enseñanza, ¿no? Para cómo vivir la vida. Es un gran ser maravilloso. Tan bonito que hablas de tu madre, habla del amor que te ha dado durante todos estos años. Pero a ver... Infancia. Infancia. Uf, una infancia vasta, plena. Y de muchos mundos, porque tenía yo la infancia que me correspondía vivir, ¿no? Propia de mi edad, con la escuela, con mis amigos, jugar en la calle, hacer mis tareas, tener mis responsabilidades de niño. Y al mismo tiempo, como niño actor, trabajando en un mundo de adultos, trabajando en un mundo de otro tipo de responsabilidades, ¿no? Entonces fue una infancia, pues... ¿Algo te marcó? ¿Para bien o para mal? La infancia misma, yo creo que sí, por supuesto. El hecho de tener que vivir dentro de la ficción y tener responsabilidades que no debía quizá tener a esa edad, porque había que jugar. Mi padre decía, los niños a la escuela y a jugar, no tienen que hacer otra cosa. Pero yo quería trabajar, no por el trabajo mismo, sino porque quería interpretar personajes. Y seguramente eso me marcó. Prueba de ello es que, bueno, me salió un tumor a los 12 años, ¿no? Es la cicatriz que tienes. Es la cicatriz que tengo en mi mejilla. Que fue un asunto psicosomático de tanta emoción, tanta responsabilidad, tanta presión, tanta tensión, que a los 12 años como niño, si no lo sabes canalizar adecuadamente, pues el cuerpo lo manifiesta. Y probablemente...